63 paquetes con 509 kilogramos de metanfetaminas, 6 paquetes con 6.5 kilogramos de cocaína y otros 7 paquetes con 8 kilogramos de heroína, fue lo que detectaron elementos del ejército mexicano, este cargamento que tenía como objetivo llegar a la frontera allá en Baja California, cuando en el retén que está instalado permanentemente en Querobavi y en Sonora, vieron la llegada de un tractocamión, un camión de la marca Freightliner color rojo con razón social de transportes Vega, la unidad fue inspeccionada con el equipo de rayos X con lo que pudieron detectar inconsistencias en la carga que transportaban, por lo que decidieron realizar una revisión minuciosa y en esta revisión minuciosa a través de los rayos X por el que pasó el tractocamión, pudieron detectar esta carga que está valuada en 21 millones de pesos, este retén allá en Querobavi ha sido uno de los que más droga ha incautado en los últimos años en el estado de Sonora, o sea, este lugar Querobavi y Sonora entonces es punto de drogas y parece ser que les funcionó ahora detectar 21 millones de pesos en droga en México, ya cuando cruza a Estados Unidos puede valer 3, 4, 5 veces más el precio que en nuestro país se pagaría por ella, pero bueno, ahí está una incautación millonaria de droga, metanfetaminas, que es lo que más está moviendo en nuestro país heroína y cocaína, si ustedes se dan cuenta no se habla de tráfico de marihuana ya desde hace rato, son las drogas de este tipo, sobre todo las metanfetaminas, las que son detectadas y parece ser que es lo que están moviendo más los cárteles para Estados Unidos.